Andrés Felipe Sala Le prometí que lucharía por ella Le prometí llevarla siempre conmigo Yo le juré que por ella me moría Pero fallé en todo lo prometido Nunca debí prometerle tantas cosas Si antes mirar lo arriesgado que sería Quiero sembrar en su pecho una rosa Que aun estando lejos puedo regarla con mi telepatía Ella sabrá comprenderme, ella sabrá cualquiera cometer errores Solo me queda pedirle, pedirle que me perdone Solo me queda pedirle, pedirle, pedirle que me perdone Que me perdone, que me perdone Que me perdone si puede Que me perdone, que me perdone si puede Que me perdone Manolo, Bellín, Ingrid En Barrancas, Gerardo Velázquez En Barrancas, Gerardo Velázquez El Bruno Velázquez Debo aceptar que me porté mal contigo Tienes razón Tienes razón Nunca debí ilusionarte Voy a llorar Y aunque no creas te lo digo No aguanto más Y estoy tan arrepentido A veces yo mismo A veces yo mismo me busco Y no me encuentro Y si no se comporta extraño Cuando te miro Quiero encontrar otro mundo Y explorarlo Y soñar que todo lo que ha pasado Nunca me ha sucedido Yo tengo fe en que me escuche Te escuchará cualquiera Comete errores Yo tengo fe en que me escuche Te escuchará cualquiera Comete errores Solo me queda pedirle Pedirle que me perdone Solo me queda pedirle, pedirle Pedirle que me perdone Que me perdone Que me perdone Que me perdone Que me perdones si puedes, que me perdones Que me perdones si puedes, que me perdones